A casi un año del arranque de la Administración 2021-2024 en la capital, autoridades preparan el primer informe del alcalde Enrique Galindo Ceballos, que se realizará el 28 de septiembre. El acto que se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario conlleva el reporte de logros y acciones que ha tenido la gestión municipal. Se ofrecerá información acerca de programas como Vialidades Potosinas, Domingos de Pilas, Sábados de Comunidades, De Corazón Mi Casa, De Corazón Mi Barrio, Atención a Problemas de Agua, entre muchos otros. Con Imagenicidio Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.